¿Qué haría una persona normal, como tú y como yo, si mañana ocurre el apocalipsis? ¿Qué haría con mis seres queridos si recibieran un mordisco o no? ¿Cómo sobreviviría? ¿Cómo se valdría por sí misma? Bueno, la idea parte de un concepto de César, San Pedro, y parte un poco de interpretar qué es esa escena, qué está sucediendo ahí, en qué mundo se desarrolla. Realmente a mí me traen a tequila para escribir una historia, yo no tengo experiencia en el mundo de los videojuegos, pero experiencia más del terreno del guión audiovisual y sobre todo del texto dramático, textos para teatro. Antonio ha conseguido traer algo que es bastante inusual. Es una historia, una persona que tiene una personalidad que se va viendo poco a poco. El jugador experimenta la historia no como algo que se le impone, sino que es algo que fluye con el propio juego. Nos interesaba un personaje que no fuera el típico policía o típico militar, sanguinario, asesino y superviviente. No es un soldado, no es un científico, no es un héroe. Ha visto como el mundo se venía abajo y ahora tiene que vivir ahí. Una persona, digamos, normal, común, corriente, con sus problemas, sus debilidades, sus miedos. De alguna manera tiene un viaje exterior recorriendo ciudades como Seattle o sus parajes cercanos. Pero nos interesaba tener un personaje con un viaje, digamos, interior. Dale no es una historia objetiva, es una historia que está contada a través de Randall Wayne, a través de su diario, a través de sus pensamientos. Va acompañado de su diario, que es bastante completo, profundiza mucho en su pasado, en su vivencia, en sus miedos, fobias. Hemos querido trabajar mucho en él y que tenga calidad por sí mismo y, digamos, una calidad literaria, incluso de poder disfrutarlo independientemente del juego. Uno debe respetar todo lo que son los clichés del género y yo creo que dejar también algo nuevo y algo innovador que es lo que va ampliando el género. No nos hemos limitado a hacer un juego, sino que además hemos querido contar nuestra historia.